Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo recopilatorio de los mayores sustos de Resident Evil 7 en mi guía, por supuesto Muchos que conocéis ya el canal desde hace unos añitos y vieseis la serie de Resident Evil 7 Sabréis que, bueno, subí la guía hace bastantes años, bueno, cuando salió Resident Evil 7, no me acuerdo hace cuánto, uno, dos años, dos años y pico No me acuerdo exactamente cuando salió Resident Evil 7 Pero la cosa es que, bueno, pues que llego muy tarde, ¿no? Año y medio, año y medio que salió me parece Resident Evil 7 Y bueno, que llego muy tarde, ¿no? Entonces os preguntáis, ¿por qué traes este vídeo tan tarde? ¿Ya se ha pasado la moda o se ha pasado...? Sí, la verdad que tenía pensado hace mucho hacer este vídeo, de hecho, los trocitos que os voy a enseñar ahora de los mayores sustos los tenía ya cortados O sea, ya los tenía preparados, pero debido pues al estrés, al tiempo que tenía y tal, pues no he sido capaz de coger el vídeo y decir Venga, vamos a montar este vídeo, pa, 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 y lo pongo y ya está Y tampoco es un vídeo muy complejo, como veréis, pero simplemente pues no tenía mucho tiempo y tampoco tenía muchas ganas de ponerme a editar y tal Y sin más, o sea, cosas del tiempo y que no he tenido tiempo para hacerlo Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo con este vídeo La verdad que yo recuerdo esos momentos cuando los vuelvo a ver, recuerdo esos momentos y la verdad que lo pasé terriblemente mal Me pegué unos buenos sustos en el juego y tenéis la guía completa en el canal por si queréis verla al completo Hay más sustos, evidentemente, estos son un poquito los más, los que más sustos me dieron Y la verdad que espero que os divirtáis mucho con este vídeo, así que nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo Un saludito a todos y adiós Un saludito a todos y adiós Está ahí, está ahí, corre No nos ha visto ¡Hostias! Me cago en su puta madre ¡Madre mía! Me ha saltado la puta patata, tío ¡Su puta madre! No vamos a acabar, venga, vamos Seguimos ¡Ay! ¡Su puta madre! ¿Pero cómo ha subido arriba? ¡Hostia! ¡Uf! Pero esto es aleatorio, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido esto, ¿no? No lo sé, no lo sé Es una relación un tanto extraña Vale Pues nada El cuervo No sé qué coño haré un... ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Me cago en la noche! No me lo esperaba para nada, tío No me lo esperaba para nada ¡Joder! No me lo esperaba para nada, tío ¡Hostia! ¡Me duele la patata! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Uf! ¿De qué me perdí? Fabián, un saludito Pues... De unas cuantas cosas De unas cuantas cosas Me he pegado ahí un buen susto ahí Desprevenido Hemos pasado una zona bastante... ¡Hostia! ¡Me he jubido, tío! ¡La leche! ¡Uh! No puedo con esto, tío No puedo con esto ¡Estaba ahí la cría! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos a hacer la 314! ¡Vamos a hacer la 314! ¡Vale! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! ¡La leche, puta! ¡Eso! ¡Vamos a! ¡Descorpión! ¡Eh! ¡La vieja! ¡Ehhh! ¡Pues ya está la 314! Ya sabemos la respuesta del título del vídeo Vale, hay que bajar por ascensor Seguro, o sea, pero seguro ¡Hostia! ¡Joder! ¡Cago en la leche, puta! ¡Qué susto me ha pegado la leche! Me ha quedado evidente el susto, tío ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Ostras! Se me han salido las tripas, tío ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay enemigos! ¡Hay enemigos! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre!